Te derrite el calor, que baja por tu cuerpo el sudor Es que llegó la hora, es que llegó el día que te pongas en acción del chapuzón Llegó el verano, tiempo de playa, tu piel mojada con la arena eso no falla Tira la toalla, pasa el bronceador, frente mi papi lindo que yo soy tu amor Lo que mi cuerpo me grita porque ya estamos en calor, calor, calor